Nos van a ayudar, unos como colaboradores de mesa y otros como técnicos de la parte creativa, nos van a ayudar a crear algo que creo que va a ilustrar muy bien la vida de un joven, como es un joven de AXS, y es lo que queremos que ustedes se lleven hoy. A ellos, a los voluntarios, a los artistas, que son todos estos que nos costó llamar. Muchísimas gracias, porque son realmente chicos voluntarios que vienen a pasar un rato ameno con ustedes y a enseñarles algo de lo que ellos saben hacer. Entonces, a todos, realmente, gracias y espero que disfruten el día de hoy. Los dejo ahora con la señora Lili Mena. Gracias, bueno, bienvenidos. Primero que todo, artistas, vamos a pararnos y a presentarnos para que los conozcan. Estas son las caras de las personas que los van a apoyar durante todo el día. Cada uno de ellos va a estar a cargo de un grupo de 10. Gracias. 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 normal. Pero el que sigue es al revés. Entonces en lugar de pasarlo por abajo, lo pasan por aquí. Vean lo que es un nudo cuadrado. El nudo cuadrado lo que permite es que uno lo puede aflojar fácilmente. Pero a la hora de apretar no se afloja. Entonces eso es lo que van a tratar de lograr en la parte de arriba. De nuevo, la persona la va a poner en medio. El otro nos va a ayudar a sostener, a hacer el nudo. Una vez que han hecho el nudo, bien hecho, la otra persona les ayudo a hacer el nudo, ¿verdad? Van a seguir con los otros cuadernillos. Son cinco. Entonces ponen uno aquí, otro aquí. Alternadamente, uno de un lado, otro de otro. Uno de un lado y otro de otro. No importa cómo quede el nudo, si quieren todos los nudos de un lado, otro, uno aquí y otro allá, no importa eso, de qué lado que les quede el nudo. ¿Ok? Princesa. Prensa de ropa también. hydra también. Para que nadie se enrede, esto este台 no tiene que estar exacto. Pero voy a buscar, el centro. y un hueco cerca del borde y otro hueco cerca del borde entonces voy a poner unas pensas de ropa para que se sustenten entonces para poderlo colgar y más o menos necesitamos aquí donde pueden poner las pelotitas pueden hacer uno para que las pelotitas se vean para que la pelotita no se vea recta hasta el fondo y la meten por aquí entonces queda una pelotita y esto es lo que se va a lindar de la rama y de ella ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!